¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Chicos y chicas Y bueno, aquí se me había olvidado hacer el gameplay del nivel este Aparentemente me había equivocado del nivel Genesis Este nivel Genesis lo probé y yo pensé que era el nivel secreto donde fuimos a ver a Kate Donde Kate estaba llorando y todo eso Entonces, bueno, me puse a jugar el Genesis y entonces, bueno, la pantalla como verán me cambió Me cambió como un tipo de Slender ¿Por qué? Pues porque jugué a este nivel y no, o sea, no sabía lo que tenía Bueno, no sabía qué iba a pasar Pero lo vi y resulta que era como el típico juego de Slender El normal, el juego de Slender, el primero que salió Pero con más gráficos y con un poquito más de diseño Entonces, bueno, en este video me voy a dedicar a poder jugarlo Y bueno, vamos a jugarlo, chicos Esta lástima por esta vez, este, no voy a hacer este videocámara Porque, bueno, actualmente se me ha fregado Entonces, bueno, voy a, este, a repararla No sé, a comprar otra, no sé Pero esta vez, bueno, me podrán oír tan siquiera, ok, bueno Como podrán ver, estamos en el nivel de Genesis Y, bueno, este es el nivel de Genesis, sí Ok, como verán, este es el típico juego de Slender Como verán, ¿no? Es el típico juego de Slender, el primero que salió Ya verán el árbol, ¿no? El árbol tan, como, el árbol de los tentáculos, ¿no? Sí, ustedes me entienden, ¿no? No, no, confundan a Calamardo Pobrecito Calamardo, pobrecito Calamardo No confundan a Slender con Calam... ¿Demonio? Si se parece, Dios mío ¿Por qué me han dado cuenta? Slender es Calamardo ¡Oh, Calamardo! ¡Eh, Calamardo! ¡Slender! ¡Calamardo! ¿Dónde estás, Calamardo? ¡Maldito Calamardo! Ok ¡Ah, la camioneta! ¡Oh, recuerdo esta camioneta! Sí, es del juego, del juego en uno Ok ¡Calamardo! Digo tú, Slender, no vengas para acá ¡Maldito Calamardo! ¡Calamardo! ¡Calamardo! ¿Dónde está el... ¿Dónde está el maldito Calamardo? Nos quiere matar el Calamardo Nada más, falta una nariz y ya está completamente bien Ok Aquí hay una nota No me vayan a... A cagar, por favor Aquí hay una nota, estoy seguro Aquí está... ¡Oh, aquí está! ¡Qué ciego! ¡Fui! ¿Eh? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Venían tres notas No puede ser Venían tres notas No puede ser Ustedes lo vieron, chicos Venían tres, tres notas ¡Wow! Soy un genio Venían tres notas Dios mío Estamos entrando al túnel Yo sí recuerdo este túnel Ustedes si lo recuerdan Si habrán jugado el Slender 1 El primer Slender que salió Recordarán este túnelcito Ok Ah, vamos a ver el Slender Vamos a ver el Calamardo El maldito Calamardo El Minimi El Dr. Malito Liu Ok, ahí está la salida Eh... Aquí debe haber, por favor Ah Voy a entrar al laberinto Ok Aquí debe estar la nota No, no está la nota Ya está escondido por aquí No Ok Vámonos de aquí entonces ¡Oh! Aquí debe haber otra nota En los... Yo recuerdo estos... Estos tanquecitos, creo Estos tanquecitos Yo recuerdo Una pregunta Pero... Si ustedes saben No sé Si saben más que yo De Slender de rival ¿Quién carajos estoy controlando En este momento? ¿Será Kate? ¿Será Kate? ¿O a Lauren? ¿O a quién estoy controlando? No sé la verdad ¡Oh! 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 ¡El calamardo! ¡Dios mío! ¡El calamardo! ¡Oh! ¡Corre por tu vida, calamardo! ¡Corre por tu vida! Somos Bob Esponja ¡Oh! ¡Calamardo! ¡Oh! ¡Calamardo! ¡Calamardo! Tranquilo, calamardo! Tranquilo No te emociones tanto, calamardo ¡Ah! 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 Nota la maldita nota Calamardo El maldito calamardo se ha ocultado muy bien Ok, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Dónde está el calamardo? Digo ¡Oh! ¡El calamardo! No, 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 no Calamardo Calamardo Estás enojado, calamardo Dios mío Nota la nota Nota la nota Ok, creo que agarramos la nota Extra Ok, vamos a ver si está por acá No No Ni por acá Ni por el asiento trasero Dios Ok, vamos a hacer el carajo de aquí, ¿no? Mejor, vamos a hacer el carajo ¡Oh! Ok, por acá ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Qué es acá? ¿Hay algo acá? Ah, no hay nada Carajo Ser sarcástico Ok, ¿qué hay acá? Hay algo de ver acá Por los caminitos Hay que ir Por los caminitos El calamardo nos está siguiendo No hay que voltear atrás No hay que voltear atrás Ah, por acá Ok, debe haber algo por acá Estoy seguro Debe haber algo Debe haber algo por acá Ah, no Ya habíamos ido por aquí No puede ser Ya habíamos ido por aquí Entonces vámonos al carajo Ok, hay que descansar un poquito Dejar que descanse No sé quién estoy controlando No sé a quién estoy controlando De verdad Ok, ok, ok Y para que sepan No he Este No he estado subiendo Últimamente Videos Porque he estado ocupado Con cosas personales Y todo eso Entonces, bueno Les prometo que Estaré subiendo Más 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 gameplays Y todo eso De los juegos Que ustedes quieran Pero bueno Este Quise subir este Para que no se queden Sin video Por tanto Si quieren Pero bueno Vamos a buscar por acá Wow Es otra Es otra camioneta Uy ¿Qué es esta camioneta? Es la camioneta de la calamardo Eso tiene forma de calamardo Uy Eso tiene forma de calamardo Aquí está la nota Vámonos cagando leches Vámonos cagando leches Porque el calamardo Nos va a seguir El maldito calamardo Maldito calamardo Ah, el túnel Y aquí está la otra nota Wí Nos faltan tres notas Chicos Nos faltan tres notas Y lo logramos Wí 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 Vámonos para acá Vámonos para acá Wí Vámonos para acá Wí Wí Wow Ah, calamardo Ah, calamardo Calamardo, no te enojes Por favor, calamardo No te enojes Corre por tu vida Wé, esponja Corre por tu vida Wé, esponja Corre por tu vida Ah, corre por tu vida Calamardo nos ataca Calamardo y Slendon Se han unido Dios Se han unido Corre por tu vida Ah, corre por tu vida Ah, ah, ah ¿Por dónde vamos? Por el caminito Vamos a seguir el caminito Debe haber esperanza Ah, no apagas la linterna Ah, ok Ok, ok, ok Ah 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 Y más árboles Y más árboles Wí Y más árboles Dios Corre por tu vida Por favor Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Ah, ok Esto ha sido muy largo Ah, ok Me duele Ya, ya no quiero caminar Ah, esa canción Me pone nervios Ah, por favor Oh What the fuck Ah, esa no es Ah 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 Corre por tu vida Ah Por dónde No sé Por dónde Acá abajo voy Ah Ah No puede ser Viajé en círculos Ah Maldito calamardo Viste lo que me has hecho Hacer Calamardo Maldito calamardo Te odio Te desprecio Maldito Y desprecio infinito Ok Llevámonos al carajo De aquí ya Ok Pero no vamos a seguir Los caminitos Vamos a irnos al carajo Ya Al carajo Maldito calamardo Te odio Desgraciado Oh Debo haber otra nota Por aquí No Wí Wow Oh El carajo El carajo El carajo De lo más carajo Que se puede ir El carajo Ok ¿Por dónde vamos? Ah Por acá Ah Chum 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 Corre Chum 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 Corre por tu vida Chum 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 Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida No veas hacia atrás No veas hacia atrás No veas hacia atrás ¿Por qué atrás está el calamardo? Nos va a tapar Ahí nos va Nos va a matar El calamardo Ok El túnel ya fuimos El túnel Por el túnel ya fuimos Otro lugar Que no sea el túnel Voy a recoger notas Ah No puede ser Aquí está Aquí debe haber otra nota Estoy seguro Chum Chum Un grillo se metió Dios Un grillo se metió al juego Ah Los grillos nos atacan Ah Ok Por acá Hay notas No No hay notas Tiene que haber notas Tiene Que haber Una maldita nota Por aquí Nota Notita Notota Notita Notota Te noto muy fea Wow 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 Vámonos de aquí Vámonos de aquí Wow Vámonos de aquí Garajo Vamos al garajo Ya ¿Qué es eso? Ok No voy a dejar de buscar Debe haber una nota por ahí Estoy seguro Debe haber una nota Debe haber una nota por aquí Debe haber una nota por aquí Calamardo Wee Si Y estoy seguro Debe haber otra nota Estoy seguro El calamardo La puso por aquí Ah El calamardo ¿Dónde escondiste la nota Calamardo? Maldito calamardo Escondió la nota Muy bien Ah Calamardo ¿Qué tal calamardo? Ah Calamardo Estamos más feo Vámonos al carajo De aquí Ok Ah Calamardo Ok El calamardo Nos quiere matar Dios Dios Los maniquís Nos atacan Los aliens Dios La invasión De los aliens De los aliens Maniquís De los maniquís Aliens Dios Maniquís Aliens Dios Nos atacan Nos atacan Los maniquís Aliens Dios mío Los maniquís Que cobran vida Por fin Que los aliens Y los maniquís Se combinan Dios ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Ya da vuelta Ah Calamardo Nos atacan Los caminos Se me atrapó la lengua Nos atacan Los maniquís Nos atacan Los maniquís Nos atacan Los maniquís Aliens Los maniquís Aliens Ah Ya fuimos por aquí Llevamos al carajo Por acá Debe haber por acá algo Estoy 100% seguro Si nos vamos al carajo Y revuelto Puede haber algo Encontramos un caminito Los maniquís Aliens La reja Dios mío Estamos en la En la prisión Salta Salta la reja Maldita sea Salta la reja Tienes piernas Salta la reja Ah Vamos a hacer Parkour No Podemos Demonios No El televisor Se me apaga Dios mío Tengo que luchar Tengo que luchar Por la invasión Por la invasión De los maniquís Aliens Los maniquís Aliens Lucha por tu vida Para que no nos invadan Más maniquís De estos tipos Como Parecidos de calamardo Descendencia calamarda Vamos por acá Por acá Chun Chun Más sacate Más sacate Más sacate Mucho más sacata 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 Sí Mucho más sacata Dios Ya pasamos por aquí Vamos al carajo Y por acá Chun Ja Ho Ok Más rejas Dios mío Calamardo Púdrete Ah Oh Your plans for Kate What the fuck Ok Dijo que Your plans for Kate Tú arregnaste los planes De Kate O algo así O sea Quién sabe Pero bueno Ok Ya Bueno amigos Esto ha sido todo Espero y que les haya gustado Y como verán Cambió el fondo De Slender de Arribal Cambió a Slender O sea Como tipo Slender ¿No? Bueno Esto ha sido todo Hicimos un pequeño gameplay De Bueno no sé si fue pequeño Pero quién sabe Fue largo A lo mejor Este gameplay De Slender De Arribal Nivel Genesis Espero y que les haya gustado No olviden comentar Suscribirse Y darle like al video Por cada like Que den al video No nos van a atacar Los calamardos Como este tipo Que están viendo aquí No nos van a atacar Ni los Manixis Aliens Ni nadie nos va a atacar Y bueno nos vemos chicos Y hasta el próximo video Soy LosMortal Videos de todo Bye amigos Cuídense Y bueno No olviden suscribirse Aquellos que son nuevos Y nuevas al canal Y si ya son suscritos Si les gustó el video Le den like Y nos vemos chicos Adiós Y hasta el próximo video Bye Bye Chau 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 Chau